¿Cómo ha sido todo este proceso de apoyar a los jóvenes emprendedores en Cartagena? La Cámara de Comercio tiene como objetivo desarrollar el tejido emprendedor y empresarial de la ciudad de Cartagena. Para eso desarrollamos dos iniciativas, programas de aceleración o de incubación para emprendimientos de 0 a 5 años e iniciativas como el concurso de emprendedores Cartagena y el programa Scale Up de Endeavor para fortalecer a emprendedores ya con un crecimiento sostenible para su escalabilidad. ¿Ha sido muy difícil, doctor Humberto, todo este proceso de, digamos, traer a los jóvenes y que muestren sus proyectos? Realmente ha sido grato los números que hemos alcanzado. Solo en este 2019 se presentaron más de 200 emprendimientos en la fase de aceleración y más de 70 emprendimientos en la fase de consolidación. Y de allí fortalecimos a 70 emprendimientos y premiamos a 40 de ellos. Esto quiere decir que hay un espíritu emprendedor que necesita y merece ser apoyado y la Cámara de Comercio y sus aliados estamos para fortalecer e invitar a los emprendedores que nos escuchen para los programas en el año 2020, donde también vamos a fortalecer a emprendimientos en etapas iniciales y a empresas ya constituidas con facturaciones que necesitan el proceso de escalamiento. Este proceso nació hace tres años con una necesidad y una voluntad, principalmente de la Cámara de Comercio, de posicionar Cartagena en el ecosistema de emprendimiento de Colombia. Y venía también de una necesidad práctica porque logramos atraer a Cartagena, que estaban solo en Barranquilla, una institución internacional que es la aceleradora de emprendimiento Endeavor, que es la aceleradora de emprendimiento más importante, más grande del mundo. Y había una dificultad a encontrar emprendimiento para apoyarlo, un apoyo de alta calidad y en gran parte gratis. Entonces, para intentar buscar y hacer salir del closet los emprendedores, me pidieron de ayudarlo. Y uno de estos ayudos fue precisamente desarrollar la idea que yo ya había visto y participado en México, muy exitosa, que se hace desde 20 años, de lanzar un concurso. Un concurso de emprendimiento con la marca Cámara de Comercio de Cartagena. ¿Qué se siente en tener este trofeo en las manos? Gratificante, porque empiezas a ver los resultados de tanto esfuerzo y sacrificio y empiezas a darte cuenta que cada paso que tú das, vale la pena cuando lo haces con pasión. ¿Cómo fue ese proceso y cómo apoyó la Cámara de Comercio para llevarlo a usted hasta donde está hoy? Desde el principio. Yo inicié con Cámara de Comercio en el 2017 como una idea de negocio y decidimos lanzarla al mercado en el 2018 y el resultado que hemos tenido ha sido exponencial, no solo en Cartagena, en Colombia y ya en ciertas regiones del Caribe. ¿Qué viene ahora? Ahora viene expansión y mucho crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!